muy buenas chicos y bienvenidos estamos en un nuevo vídeo de minecraft en este caso en casa versus casas con las casas de vilotina de cucarachas y de creeper bueno chicos aquí como veis tenemos el bloque de cucarachas hecho completamente por mí si veis alguno parecido es que lo han copiado como todo como la serie está comiendo los motos de youtubers pero bueno lo que hay mucha gente es super cute copia que me dan un asco horrible las cucarachas bueno en fin y los niños y cosas aparte del lugar se te va de una cucarachita que si hablamos con ella que habla también y todo tira habla en serio que nos dice cuando los humanos extingáis nosotras heredaremos la tierra que bien y además es justo es de verdad y después si cortaremos la casa de el bloque de creeper que utilizaremos ahora también con la cabeza de creeper también y un creeper que si le damos por aquí le dice en fin esto está aquí en declaración simplemente va a estar aquí en este capítulo después se aparecerán como diréis al carajo de nuevo y chicos pues ahora toca decidir quién es el que va a construir con la casa de cucarachas y quién va a construir con la casa de creeper cuál prefieres tu tira esta aunque me da mucho asco pero si mira que me da un asco que no puedo de verdad en fin vamos a ver qué es lo que sale estás lista para el piedra papel tijera definitivo si pues piedra papel tijeras hace tiempo que no tenemos un empate piedra papel tijeras de piedra papel tijeras de piedra papel tijeras nooo he ganado por fin madre mía cuatro veces voy a poder ganarte tira venga va le doy le doy le doy le doy le doy le doy uuuu casa de cucaracha me toca ya que yo quería tío sabes lo bueno que tú tienes dos bloques para construir el bloque de creeper y el bloque de cabeza de creeper así que cuando tengas el automatizador hidromórfico del tiempo cada día no diga más distinto tío porque no te acuerdas de cómo lo llamaste la última vez aquí no es eso tina no es eso es que el nombre cambia pues claro las modas y eso bueno venga 3 2 1 ya vamos chicos tenemos que construir esa pedazo de casa de cucaracha que no sé si no va a poner con forma de creeper no creo que no es que no sé si ponerlo con forma de cucaracha o no es que no me va a dar tiempo es que como la forma de creeper no me va a dar tiempo entonces que le estoy pensando hacer otra casa vale yo creo que sí que voy a hacerlo con forma de huiracha finalmente en serio yo creo que si cucaracha pequeñita tampoco puede ser muy grande porque aquí tampoco hay mucho espacio pero creo que sí que va a tener la forma de una cucarachita tina vale pues entonces me vas a hacer a mí hacer una casa de creeper tío no no a ver tú puedes hacer lo que tú quieras yo te estoy obligado a hacer nada ya 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 no me estás obligado a ver a ver a ver a ver esto por aquí es que claro aquí la cucaracha vamos a poner que esté rozando el suelo ¿no? todo esto que estáis viendo que está hecho de cucarachas directamente pues tampoco se va a ver desde arriba o sea que en principio esto por aquí esto por acá y aquí voy a hacerle pues un poquito todavía hace falta que sea un poquito más grande por esta zona vamos a ver si más o menos va saliendo lo que parece claro ¿dónde pongo después la puerta? y no me va a dar tiempo wey como lo hago de creeper no me va a dar tiempo es que después no sé dónde voy a poner la puerta la verdad pero bueno en fin esto por aquí y ahora vamos a empezar ya a chatar la cucaracha que tampoco puede ser muy muy grande esto va a ser chatar perfecto eh si bueno por una parte habrá que empezar a chatar la digo yo esto por aquí y esto por no esto ya va a ser vamos a ver con slab y ya más más pequeñito porque si no a ti que te importa que lo que use Tina porque yo también estoy usando slab vale eh cuánto tiempo nos queda Tina más o menos porque ocho minutos ocho minutitos vale perfecto entonces me da tiempo a diseñar las patas antes de empezar con el interior de la casa ¿vale? bueno a ver la puerta yo creo que va a estar aquí puesta ¿vale? creo que va a estar aquí puesta aunque claro para que esté aquí puesta la puerta aquí tengo que poner esto bueno venga va lo hacemos lo hacemos hay que hacerlo o sea eh esto por aquí esto por acá aquí ponemos la textura de cucaracha y ahora uy y esto que hago yo por aquí ah vale tengo una idea tengo una idea más slab ¿vale? slab por aquí por esto cubrimos esta parte y slab por acá también perfecto y ya cubrimos también pues esta parte mmm vale no mucho porque a lo mejor queríais ver un creeper hermoso pero es que yo creo que no me va a salir me va a salir horrendo como la cabeza no como el intento de bobe esponja que hizo Manu así que prefiero hacerlo bonito el intento de bobe esponja que hice ¿en serio? a ver mi bobe esponja era un bobe esponja en todas reglas y además estaba guapísimo a mi no no me cuenten mi longa Astina a ver voy a coger era feo Manu voy a pillar por aquí el bloque marrón de cristal porque también le falta unas bonitas alas a esta cucaracha a ver eh vale no la acabo de liar la acabo de liar la acabo de liar vale por aquí sí por aquí por aquí por esta parte sí que se puede así que por esto perfecto muy bien hasta aquí este es el máximo más o menos de las alas y a ver cómo vamos haciendo esto esto por aquí eh creo que la ala la estés en la revés soy un crack ¿en serio? sí 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 completamente en serio ¿cómo puedes ser tan crack? tío es que yo no sabía que tú eres tan crack pues Tina lo soy eres novia de un crack a ver esto por aquí esto por acá y vamos hacia delante de esta manera vale ya tenemos las alas de la cucaracha aunque igual tendría que empezar un poquito más para acá la verdad creo a ver vamos a ponerlo así más o menos esto por aquí perfecto ya las alas están puestas las patas las patas es verdad las patas dedito a las patas ¿qué eran las patas por cierto? las voy a hacer con este bloque de aquí las escaleras las voy a obviar eh las cucarachas si no me equivoco ya tengo idea tienen eh ¿cuántas patas tienen las cucarachas? a ver qué asco quiero que son seis patas, eh que asco me da creo que las cucarachas tienen seis patas así que mirad esto son las dos primeras patas de la cucaracha y nos falta una tercera que suele ser la más larga y tira para atrás pero mmm sí venga va así la voy a poner a ver venimos así perfecto esto por aquí parece un grillo más que una cucaracha pero bueno esto por aquí perfecto y ya lo tenemos también eh una de las patas y vamos con la otra que en principio bueno si empieza aquí mejor prefiero empezar desde abajo amazing ups eh 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 ah vale 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 aquí hay un fallo ah no no que no era aquí que no era aquí que no era en esta parte que no era en esta parte vale he perdido algo de tiempo pero bueno ¿cuánto tiempo nos queda Tina? ¿cuánto tiempo? cuatro minutos y cuatro minutitos seis segundos vale cuatro minutos es más que suficiente para lo que yo estoy haciendo vale nos faltan solamente dos patas solamente tenemos que seguir el mismo ejemplo que hemos puesto aquí en esta parte y con esto ya nos valdría a ver he puesto primero por aquí un bloquecito y después esto tira hacia abajo lo cual creo que empezaba más o menos aquí puede ser si no me equivoco espérate ahora cambio esto no es un poquito más para acá voy a agarrarlo más y así voy a tener una preciosa casa preciosísima vale una de las patas está por aquí ya y la otra es aquí en 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 esta parte vale perfecto esto por aquí y esto por aquí las patas ya estaréis ya tengo las patas de la boca de esa también tira que bien ¿no? si 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 madre mía y ahora aquí dentro pues obviamente tendré que hacer alguna cosa más y cristal cristal de este tendré que utilizar a ver no quizás de este no más bien panel de cristal marrón más que nada vale necesitamos ventanas vale aunque aquí justamente donde está la pata pues como que no entonces aquí no tampoco bueno va una ventanita de estas aquí otra ventanita de estas aquí y otra ventanita de estas aquí perfecto ahora una dos y tres ya tenemos ventanitas en toda la cucaracha y podemos poner nuestra camita y nuestras cosas ya puedo dedicarme a hacer pues lo que quería hacer realmente desde el principio ¿no? a ver esto por acá lo cubrimos una cucaracha ¿no? no se puede poner ya es una cucaracha tira ah vale ya es una cucaracha ahora cambiamos esto por aquí vamos a ver ¿qué cama puede haber dentro de una casa de cucaracha? voy a poner esta de hielo por poner algo porque tampoco se puede no hay mucho donde elegir ¿vale? corre, corre, corre ¿cuánto tiempo tira? dos minutos dos minutitos vale voy con tiempo de sobra creo creo esto por aquí ah, tengo una idea tengo una idea vale esto la he liado un poquito vale ya que estamos lo voy a poner así también aquí voy a poner dos botoncetes voy a poner dos botoncetes sí, sí, sí sí, sí ¿te vas a arriesgar? eh sí me voy a arriesgar es que vosotros no sabéis todavía por qué lo tal eh esto por aquí esto por acá tampoco se notan mucho los botones la verdad eh voy a quitar esto voy a quitar esto voy a ponerlo de cristal a ver si es así de cristal vale, más o menos algo mejor se notan de acuerdo vamos con macetitas por aquí que por cierto madre mía que no me dejan poner nada encima del bloque de cucaracha tengo que cambiarlo por el bloque del carpenter para poder colocarlo vale esto por aquí esto por acá y ahora textura de cucaracha dedito tierra también por aquí venga rapidito rapidito la tierra y una florecita que voy a poner pues árboles muertos porque la cucaracha aunque todo se muera siguen viviendo eh y aparte también antorchas que también hacen falta aquí dentro de esta casita voy a poner una aquí madre mía otra vez otra vez vale esto acá esto no la he liado 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 voy a ganar yo si espera que no sé cómo lo he hecho la verdad eh si la he liado la he liado completamente vale esto por aquí rápido 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 que no gane tira no puede ganar tira eh ponemos antorcita esto por aquí esto por aquí y creo que vale perfecto eh esto te ha gustado verdad esto por aquí esto por acá ponemos antorcita y antorchita esto por aquí esto por acá y madre mía me falta algo algún armario quizás podría poner algún armarito por aquí o algo eh voy a poner un armario aquí espera no que hago eh no aquí no un armario aquí en esta parte otro armario aquí en esta parte otro armario aquí y otro armario aquí con esto lo cubrimos todo cuánto tiempo nos queda 33 segundos pues 33 segundos y yo ya he terminado chicos ya ni me voy a preocupar por nada eh voy a mirar a ver si hago algo así por hacer vale pero tampoco tampoco me corro mucha prisa no da igual da igual no hace falta no hace falta hacer nada más porque yo ya he terminado yo tengo ya mi casita de cucarachas mirad que guay que se ve ya os digo que parece la pata de un grillo pero bueno es una cucaracha y ahora chicos pues ya que hemos terminado solamente lo jandad ya tiempo bien se ha acabado se ha acabado chicos me ha dado tiempo a todo eh hoy la verdad con mi casita de cucaracha ahora si uy esto lo había olvidado tío bueno lo pongo así uy pues no 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 lo que te he olvidado no puedes poner nada no 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 ya sé ya sé si era una cosita simple chicos juzgarla a vosotros eh lo acabas de hacer no se debería no se debería qué cucaracha es esta tío bueno pues mirad ahí de arriba mira qué forma de cucaracha tiene con su bolita y todo está re gordeta sí porque es que se ha hartado de comer porquería de la basura bueno aquí abrimos la puerta mira qué puerta tiene la tía es su boca qué pedazo de escalón ¿cómo que qué pedazo de escalón? pues es un escalón normal es un escalón normal y corriente no 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 yo la he dejado así porque quería que fuera así qué bonita ¿no? como ves con sus ventanitas con sus camitas yo no le voy a solventar a mi casa mira esta entorcia mira esta entorcia qué guay qué guay cómo ha hecho esto ah qué mola porque te lo digan los escritores seguramente alguno lo sabe pero porque nunca me dicen las cosas ah porque así también en la próxima casa de su casa si no han leído los comentarios ah sí seguramente será así a ver si le doy aquí así y le doy con esto bueno va pues mira aquí están las palitas mira las palitas que bien que bien como molan como las he hecho a que sí a que te gustan y ahora vamos a ir a ver tu casita ¿no? sí a mí es muy simple a ver la casa creeper de Tina que por cierto no está mal así de fuera aunque sé que después la has completado ya pero sí las patitas estas no se van coloreadas solamente aquí este creeper igual hubiera estado guay que me hubiera para afuera bueno que igual que tú le del horno yo vengo aquí a sacarte pegas para que la gente pues te bote negativamente aquí está con tu camita es que no va a dar mucho pero bueno aquí subimos y puedes subir aquí a la azotea vale pues chicos esta es la casa creeper de Tina aquí tenéis mi casa de ucaracha y ahora vosotros decidís quién de los dos es el que ha ganado ¿cómo? pues arriba justamente a la derecha tenéis una encuestita donde vosotros podéis votar os gusta más la casa de ucaracha os gusta más la casa de creeper y poco más también podéis dejar más ideas de futuras casas aquí abajo en la descripción en la descripción digo en los comentarios y nada esperamos que se haya molado muchísimo y recordad si lo veis en otro canal es que lo han copiado nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau